En esta ocasión nos traen un iPhone 6S que dicen que la backcamera no funciona. No funciona, ¿verdad? Y la de enfrente tampoco funciona. Para que la cámara funcione necesita de dos voltajes muy importantes. Para tener la cámara necesita el teléfono de dos voltajes para que prenda. Este de acá tiene que tener 2.85 y este de acá tiene que tener 1.8. Con mucho cuidado vamos a desconectar la pantalla con la cámara abierta. Tengo que tener por acá 1.8. Ahí está 1.8. El octavo tiene que tener 2.65 y no tiene. Vamos a abrir la cámara. Rápido antes que se cierre. Ok, no tengo voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que este voltaje de la VCC main llega a este condensador y viene el filtro. Se queda acá. Acuérdense que el filtro es como un puente que viene voltaje de acá. Y aquí entra acá y el voltaje sigue y lo pasa hacia la siguiente línea. Qué explicación, me viene el voltaje. Queda acá y acá pasa y lo pasa a la siguiente línea y esta la manda para acá. Dibujito, ¿verdad? Del VCC main llegó a una punta, a un extremo del filtro, pero ya no pasó hacia el siguiente. Entonces, por eso tal vez no tenemos el voltaje. Entonces, nuestro filtro está bien. Lo único que estaba era por el agua, tal vez, la corrosión. Lo desconecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poco de flux. Tenemos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el filtro está bien. Entonces, tenemos que ver que tengamos continuidad con este chero de aquí. Ok. Ahora lo que sigue es probarlo. Cámaras y... ¡Vualá! Y la cámara de enfrente. Ahí está la cámara de enfrente. Saluda a la cámara. Y nuestra cámara de atrás. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien.